Hola, yo soy Iris y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy les vengo a mostrar productos de la marca Nubel y son estos de por aquí. Ya los estuve probando, ya los compré de hecho desde hace ya varios meses atrás, así que les traigo mi reseña sobre ellos. Antes de comenzar con el video te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales, las cuales van a estar apareciendo aquí en pantalla, pero también van a estar apareciendo con el link directo en la cajita de información. Si te gusta mi contenido y quieres ir viendo lo que hago, pues te invito a que te suscribas a mi canal, me dejes un comentario abajo, actives la campanita de notificaciones y lo compartas con todos tus amigos para que sigamos creciendo en este canal. Y ahora sin más que decir, vamos a comenzar con el video. No sé si ustedes anteriormente ya habían escuchado hablar de esta marca Nubel, yo creo que a lo mejor sí, porque hace algunos años atrás uno de sus productos se hizo muy viral y la gente lo recomendaba bastante, que te voy a dejar la foto por aquí de ese producto. Yo lo llegué a probar y la verdad es que me gustó bastante, lo comparaban incluso con uno de Nivea, pero el precio obviamente era totalmente diferente. Nubel es una marca que yo siento que es económica y que es de alcance de todos. Fíjense que yo ya no había escuchado de esta marca, la verdad es que andaba como que perdida en sus lanzamientos o en lo que tenían, pero aquí en un súper de mi ciudad una vez fui y me encontré con este primer producto que fue el tónico facial astringente. Tenía un precio aproximado de 50 y tantos pesos mexicanos, ya no recuerdo muy bien su precio, pero no era tan caro. Se me hizo algo muy interesante y sobre todo porque a mí ya se me había acabado un producto que ocupaba para mi rostro antes de maquillarme, así que dije voy a ocupar este a ver qué tal me sale y la verdad es que quedé impresionada porque es muy bueno. Este de aquí es su tónico facial astringente y nos dice que refresca, purifica y reduce el brillo de la piel y este producto es específicamente para piel mixta a grasa, lo cual me queda perfecto. Mi piel es así mixta a grasa, cuando hace mucho calor es un poquito más grasa que mixta, pero este me funciona mucho cuando lo utilizo antes de maquillarme. Además de que este nos dice que va a matificar y que contiene extracto natural de té verde. Lo que yo hago con este producto es que lo pongo en un algodoncito antes de maquillarme y me lo paso por todo mi rostro y realmente puedo sentir esa sensación como que me está quitando como la grasita de la cara porque siento que tiene este tipo de producto que como que si te chupara todo lo que tienes en la cara, por así decirlo, los aceititos que nos hacen sacar grasita, se siente muy fresco cuando te lo pones, realmente es como si te pusieras un tipo como de menta en la piel. Lo único que no me gusta tanto de este producto es que su segundo ingrediente es el alcohol. Entonces no sé qué tan bueno sea ponerte este producto casi de diario. Yo ya lo estoy como regulando un poquito, me lo pongo una o dos veces a la semana porque les digo, no sé, pues si el alcohol sea un buen o mal ingrediente para la piel. A lo mejor el alcohol sea lo que hace que te haga esta sensación como si te pusieras algo a mentolado. La verdad no sé, pero pues bueno, les dejo ese dato también ahí. Después tengo este que es un desmaquillante bifásico oil free. Este nos va a ayudar a remover el maquillaje a prueba de agua sin dejar sensación grasosa. Y este también está hecho para piel mixta a grasa. Nos dice que sin aceite y se puede ocupar para rostro y ojos. Contiene 235 mililitros. De hecho, los tres productos son del mismo contenido. En la parte de aquí atrás nos dice que la loción desmaquillante bifásica oil free de Nouvelle remue fácilmente el maquillaje a prueba de agua y de larga duración. Su fórmula ultra suave de doble fase retira el maquillaje sin dejar residuos ni sensación grasosa. Es ideal para pieles mixtas y grasas ya que no contiene aceite. En un solo paso desmaquilla y suaviza la piel de tu rostro. Este también lo puedes colocar en un algodoncito y pasártelo por toda tu piel. Esta es la única que no he ocupado tanto de los tres productos que tengo. Ya que primero que nada como que siento que esta parte del dispensador viene un tanto mal. Como que se sale mucho y no me gusta. No me gusta tanto. De hecho, cuando lo llego a ocupar le retiro completamente esto. O sea, le quito esto y ya de aquí tomo el producto. Porque la parte de acá la verdad que yo creo que sí salió mal. Porque como que siento que se chorrea todo. Este es un producto que yo sí siento que tiene un poquito de sensación grasosa. Yo lo he ocupado más que nada cuando me pongo rímeles. Que son como muy a prueba de agua y que no se quitan tan fácilmente con una toallita desmaquillante. Pero nunca lo he ocupado como tal para el rostro. Realmente no sé que tan bueno sea. Pero no es mi favorito. Realmente no lo es. No porque sea malo. Sino porque mi método de desmaquillarme es un tanto diferente. No ocupo mucho este tipo de desmaquillantes. Y muchas veces cuando tengo igual rímeles como muy difíciles de quitar. Lo que agarro es como un aceitito. Por ejemplo, ahorita ocupo este de la marca Hollywood Cosmetics. Que como pueden ver está súper cochino. Pero bueno, tomo este y me lo pongo en las pestañas. Entonces muy rara es la vez que me voy por este producto de aquí. Sin embargo, les digo que las veces que lo ocupé sí sentí un poquito como de sensación grasosa. Y a fuerza tienes que ir a lavarte tu rostro después de esto. O pasarte, no sé, a lo mejor un agua micelar. O algo que te quite como que esa sensación medio oleosa. Tampoco es que sea como una sensación súper aquí como aceite en la cara. Pero pues obviamente es a base de agua y aceite. Entonces tiene que dejar un poquito de residuo grasoso. Pero no es tanto, ¿ok? Les digo, casi no lo he ocupado. Lo pueden ver aquí. Pero las veces que la usé servía. Hacía su trabajo. Después pasamos con su agua micelar. Este es un producto que fue de los tres. El último que adquirí. Porque fue el último que vi en la tienda aquí donde vivo. Cuando vi esta agua micelar yo no dudé en comprarla. Porque el agua micelar es algo que yo ocupo muchísimo. Lo ocupo para desmaquillarme. Lo ocupo para limpiar mi rostro por las mañanas. Entonces ya me hacía falta un agua micelar. Y les digo que estos productos de Nouvelle no son exageradamente caros. Y por eso es que la adquirí. Además de que también me gusta mucho su empaque. Oigan, está lindo, ¿no? Es como muy minimalista, pero me gusta. Este también contiene 235 ml. Y este nos dice que desmaquilla, elimina impurezas e hidrata. Es para todo tipo de piel. Dice que no se enjuaga y que la puedes ocupar en ojos y en rostro. En la parte de aquí atrás nos dice especificaciones del producto. Si te gusta la sensación de hidratación mientras te desmaquillas, el agua micelar Nouvelle es perfecta para ti. Las micelas atraen la grasa y suciedad a modo de imanes sin necesidad de frotar. En un solo paso limpias, desmaquillas e hidratas tu rostro. La forma en que yo utilizo esta agua micelar es que la pongo en un algodoncito y la paso por todo mi rostro. Y sinceramente esta parte de que te hidrata siento que es verdad. Porque después de que yo me la pongo no siento como la cara tirante o seca. Como en algunas otras ocasiones me ha pasado con otros productos. La verdad que con esta no. Me gusta mucho que cuando me paso el algodoncito en mi cara realmente siento que como que atrae la suciedad. Porque el algodoncito por ejemplo en las mañanas que la utilizo queda todo cochino. O sea queda como así impregnado de suciedad. Entonces sí creo que haga su chamba. La verdad es que a mí me ha gustado mucho este producto. Y lo uso casi que de diario por las mañanas. Más por las mañanas que por las noches. Y muy buen producto. La verdad es que siento que por el precio está bastante bien. No le piden nada a Aguas Misalares más caras. Me gusta. Me gusta mucho y se las recomiendo. Ahora como pueden ver los empaques de los tres productos son igualitos. El dispensador es el mismo. Tienen la misma cantidad de producto. Y la verdad es que a mí me gusta mucho como es que se ven estas Aguas Misalares. El empaque les digo no es como tan reimbombante. Como tan escandaloso. Pero tiene lo esencial. La marca creo que es bastante buena. Y no sé. Si llegan a ver estos productos cómprenlos. Sobre todo yo les recomiendo el tónico astringente. Y su agua micelar. El desmaquillante la verdad es que les digo que no me encanta tanto. Porque más que nada no es mi método para desmaquillarme. Entonces por eso es que no lo he aprovechado tanto. Pero pues sí amigos. Esta es mi reseña sobre estos productos Nubel. No sé si ustedes ya hayan visto estos productos en tienda. O si es la primera vez que escuchan de ellos. Cuéntame en los comentarios qué opinas de estos productos. ¿Te llamaron la atención? ¿Te animarías a comprarlos o no? Gracias por estar conmigo un día más aquí en mi canal. Yo te veo en un siguiente video. Cuídate mucho. Adiós.